Hola que tal amigos, yo soy Basic Ali y este es un video más cortito, rápido y informativo para ayudarlos a que obtengan esa barba que tanto desean. Hoy vamos a dirigir este video hacia un grupo, una página de Facebook que está ahí lucrando, diciendo cosas de más. La página se llama Crecimiento de Barba MX y su página oficial es barbaXL.com esta empresa, este negocio, este par de personas presumen tener el mejor producto y están pagando anuncios en Facebook diciendo que es el mejor producto que hay en el momento para el crecimiento de barba de Lampiño a Barbón. Tienen más de 50 mil personas que lo respaldan, sin embargo no he visto esas 50 mil, de esas 50 mil no he visto ni a una, no he visto una sola que suba una foto, un video diciendo que gracias a ese producto le salió la barba. Así he visto como 5 fotos donde envían el producto, su envoltura de FedEx, pero esas no son 50 mil personas, entonces este video va dirigido a crecimiento de barba MX. Yo no estoy diciendo que su producto de minoxidil al 7% mezclado con bergamota sea bueno o no sea bueno, sin embargo muestren que funciona, enseñen pruebas de que funciona porque dicen que tienen a 50 mil miembros usando su tratamiento, ni siquiera nosotros que somos de los pioneros en esto del minoxidil tenemos 50 mil, nosotros tenemos en nuestra página 36 mil, en la de Minox Beard Spot y en la de el foro latinoamericano son como 14 mil personas, todas usando minoxidil al 5%, ya sea Rogaine, Trugaine, Equate o Kirkland, esas marcas. Entonces 36 mil en mi página que están documentando su tratamiento, 14 mil, 15 mil en la de Latinoamérica que están documentando, subiendo fotos, subiendo videos, usando esos productos. Yo no he visto a ninguno usando crecimiento de barba MX, no he visto uno que suba un video comprobando resultados con tu producto. Entonces si están viendo este video que espero les llegue, cállenme la boca, muéstrenme pruebas de su producto que si funciona, muéstrenme sus estudios que hicieron al mezclar minoxidil de 7% con bergamota, por qué lo mezclaron, cómo lo mezclaron, qué otros ingredientes le meten a su producto, porque el minoxidil lo agarras en polvo, lo rebajas, lo mezclas así tal cual con el bergamota, no entiendo qué están haciendo ustedes, pero estoy seguro que no lo hicieron en un laboratorio, no hicieron los estudios que se requieren. Entonces están vendiendo un producto que no es seguro para las personas. ¿No? Entonces cállenme, muéstrenme sus 50 mil personas. Es más, no me muestren las 50 mil, muéstrenme a 15 personas. 15 personas que están usando su producto como para decir que su producto es el mejor producto que hay ahorita en el mercado, que su producto es el que te va a dar el crecimiento de barba de lampiño a barbón. Y muéstrenme que con su producto van a tener una barba larga, porque ahí dice, por ahí dice, somos los números uno en ventas para crecimiento de barba y bigote en México. Más de 45 mil miembros nos respaldan, ya en la última publicación ya son 50 mil. Construye tu barba extra larga con los profesionales, profesionales. ¿Ustedes son los profesionales? ¿Por qué? ¿Qué mérito han hecho ustedes en esto del minoxidil para ser profesionales? ¿Qué han hecho o qué documentación tienen ustedes que los hacen profesionales? Porque yo llevo más de tres años y aún así no soy profesional, no soy un experto en la materia. Pero ustedes, con más de 50 mil personas siguiéndolos y con profesionales en su equipo, pues deben de estar cambiando aquí todo México, por lo menos. Entonces, quiero ver un poquito de pruebas, porque sí me metí a su página, a la página de barba.keguisl.com y no vi nada de pruebas, no vi nada de fotos más que como cinco personas que dicen que ya recibieron el producto. Eso no respalda tus argumentos de ser los mejores allá. Entonces, comprueben que son los mejores. Muestren documentación. Pongan fotos reales, porque todas las fotos que ve aquí en su página, todos sus anuncios, toda su publicidad son fotos de personas que ni siquiera viven en México. Son fotos que bajas al poner barba en Google, te aparecen esas fotos y a esas le estás ahí plasmando tu imagen. Entonces, no engañen a las personas. Si van a hacer algo, háganlo bien. Si van a sacar dinero, háganlo con méritos propios. Si van a vender un producto, venden un producto que sea bueno para las personas, que no les vaya a hacer daño. Porque eso de mezclar el minoxidil, así a lo pendejo, con cualquier ingrediente que se les ocurre, que es o tiene fama de ser bueno, pues no te va a dar resultados. Entonces, cállenme el hocico, comprueben de que su producto funciona y muéstrenme 15 personas que están usando su producto. Eso es todo. Yo soy Basi Cali y este es un video más cortito, rápido, informativo, para ayudarlos a ustedes a que no les vean la cara, para ayudarlos a que su recorrido para tener la barba sea un poquito más rápido de lo normal. Nos vemos después.